La Agencia Agraria de Chincha Alta lista celebración por el Día Nacional de la Papa. Según el ingeniero James Benin, alcalde responsable, refirió que el día veintiséis de mayo se llevará a cabo una feria de exposición de este tubérculo y veinta en la plaza de armas del distrito de Pueblo Nuevo. Asimismo, explicó que participarán productores de las zonas altas del distrito de Chavín, San Pedro de Huacarpana y San Juan de Llanac, invitando a la colectividad a participar de esta fecha, cuyo Día Central se celebra el treinta de mayo en todo el país. Sí, efectivamente, buenos días, gracias por la visita. Estamos trabajando duro para que este día veintiséis de mayo, este, podamos asistir como parte de la celebración por el Día de la Papa, a un evento de exposición, venta de papa, más este, potajes hechos a partir de este tubérculo, ¿no? Nos gustaría tremendamente que podamos, este, tener la visita de todos ustedes y también la visita de nuestros conciudadanos para que este día podamos ver, por un lado, lo que es este cultivo, y por otro lado también lo que se puede preparar a partir de este tubérculo que es emblemático, y es el tercer alimento a nivel mundial, ¿no es cierto?, que nos sirve de alimentación diaria para alimentar a toda nuestra población. Ingeniero, ustedes también están haciendo, pues, extensiva la invitación a todos los agricultores. Efectivamente, la invitación va para todos los agricultores que desean exponer sus productos ese día, principalmente las tuberosas, pero también estamos invitando a las instituciones que son parte del ministerio, las instituciones que hacen trabajo por el agro, para que puedan estar ese día presentando el trabajo que ellos hacen y los servicios que prestan a la comunidad básicamente agraria, ¿no? Entendemos que esta es una actividad que se está realizando de manera coordinada con la Municipalidad de Pueblo Nuevo. Efectivamente, nuestro agradecimiento tremendo a la Municipalidad de Pueblo Nuevo, porque nos está dando las facilidades para poder, este, desarrollar esta feria en sus ambientes, en este caso en la Plaza de Armas de Pueblo Nuevo, pero también estamos recibiendo los apoyos de la Municipalidad de Chincha, como también de las municipalidades de los tres distritos, de los tres distritos de sierra que tiene Chincha. Estamos refiriéndonos a San Pedro de Huacarpana, San Juan de Llanas y también Chavín, que son tres distritos también importantes en tema de producción de papa, que son los que van a estar, este, también exponiendo ese día 26 de mayo en la Plaza de Armas de Pueblo Nuevo. Diga los horarios usted y solamente va a ser ese día central, 26. Sí, efectivamente, la feria se desarrolla entre las 8 y las 2 de la tarde, donde vamos a tener un día bastante nutrido, tanto de exposición como de concurso también para los expositores. Los expositores vienen, vamos a tener la oportunidad de tener un jurado calificador que va a ver la calidad de los productos que presentan, las variedades de papa, como también a las personas, a las señoras que ya se han inscrito, para hacer la exposición de los platos a partir, a partir de la papa, y ellos van a concursar y también tenemos algunos interesantes premios que son donados también por algunos colaboradores. Bueno, entonces, ¿haga usted excesiva esta invitación a toda la colectividad chinchana para que pueda participar de este día de la papa? Efectivamente, la invitación abierta para toda la comunidad chinchana para que nos pueda apoyar ese día y con su presencia, el día 26 de mayo en Pueblo Nuevo, y podamos tener la oportunidad de ver la producción que tiene chincha en este tubérculo, porque no solamente es en la parte alta, sino también en la parte baja, tenemos algunos productores interesantes que están promoviendo la difusión de este producto, que es un alimento emblemático a nivel mundial. Bueno, además que es una ocasión para que, digamos, también los pobladores puedan conocer, pues, la variedad que tenemos de papa. Definitivamente nos vamos a sorprender ese día porque no solamente tenemos estos productos de exportación, sino también productos como la papa, el camote, zapallo, tomate, y una serie de productos que esperamos que ese día podamos exponer a la comunidad chinchana y nos puedan acompañar toda esta actividad.